Queridos amigos, hoy es 14 de marzo del 2024. Me encontraba limpiando y arreglando mis pinturas que tengo aquí en mi estudio. Y encontré esta de 1999, que tiene algunas experiencias que tuve en esa época haciendo esta pintura y las quiero compartir con ustedes. Pero mejor voy a terminar, voy a cortar acá el video para poder acercarme y mostrarles qué es lo que quiero destacar. En esa ocasión, buscando imprimaciones diferentes sobre la tela preparé un poco de acerrín con cola blanca, cola de carpintero. La preparé y hice la imprimación encima de la tela. Entonces tomó una textura interesantísima que parece vidrio martillado o esos vidrios que usaban los artesanos para hacer los vitrales en las iglesias. Es realmente bastante interesante y tocarla es muy agradable. Entonces este par de niños campesinos que pinté en esa época, 1999, tienen pues lo interesante de esa tela, de esa imprimación. Otra cosa interesante que quiero mostrar es que este marco me lo hizo especial para la pintura Martita, mi querida esposa, mi querida señora. Lo hizo con láminas para hacer el repujado. Ustedes observan todo ese arte que ella hizo con mucha habilidad, trabajo y disposición. Incluso puso aquí mis iniciales, la P y la R, Pedro Ramírez. Esa es una obra muy bonita que quería mostrarles de esta pintura y de este marco que hizo Martita. Bueno, olvidé decirles y vuelvo aquí que la inspiración de pintar estos niños nació porque por esos días hice un viaje de trabajo por Suramérica, estuve por Ecuador, por el Perú y en alguno de estos lugares que fui vi a niños que trabajaban muy jovencitos y les veía esa cara de angustia, de no suplir sus necesidades básicas, de tristeza. Entonces se ve el frío y la necesidad en los rostros de estos dos pequeños niños. Espero este dato también sea importante porque nosotros los pintores pues siempre tenemos un motivo y en este caso creo que vale la pena contarles por qué hice esta pintura que ya tiene veinticinco años fue en mil novecientos noventa y nueve. Ok, se ha puesto un poquito esto era blanco la tela pero parece que el material de óleo que usé en esa época o el aceite que tuve que ponerle para el terminado lo amarilló pero son detalles. Hasta luego. Hasta pronto.